Un país es una frase, debemos tenerlo en cuenta Aunque sea muy pequeño, siempre estará en nuestra vida Tu corazón es muy potente Nacieron debajo de este mismo cielo Unamos las manos Nuestro mundo es esplendidamente hermoso Por eso hay que cuidarlo Solo seamos uno Solo seamos uno A pesar de todo Tenemos que cuidarlo Porque este es nuestro hogar